Desde que inició funciones el 1 de octubre, la 68a legislatura del Congreso del Estado no ha permitido la entrada de personas al recinto oficial y las sesiones únicamente están siendo presenciadas por las y los diputados. A pesar de que en el artículo 29 del reglamento interno del Congreso dice que las sesiones ordinarias que se celebren los martes y jueves dentro de los periodos ordinarios deben ser públicas, el personal de seguridad tiene la instrucción de no permitir el acceso a las y los chiapanecos. Manifestantes y periodistas han mostrado su inconformidad ante la determinación de quienes encabezan el Congreso, como la presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta y del presidente de la Junta de Coordinación Política, Yamil Melgar Bravo. Incluso a quienes han protestado por la instalación de consejos municipales en municipios como El Parral, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Siltepec, no les abrieron la puerta para dialogar con las y los legisladores. Uno de los pretextos para cerrar el Congreso es la pandemia por el COVID-19. No obstante, Chiapas está en verde en el semáforo epidemiológico y esto permite el desarrollo de actividades en espacios públicos y privados bajo las medidas de sana distancia. Con ello, las y los diputados han evitado afrontar cuestionamientos sobre el estado que guarda la política estatal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.